Como Amor Como Amor Segui la haka, moni se tse tse la, oji moa, oji moa ka, o tse pehile, o tse pehile, Segui la haka, moni se tse la, oji moa ka, o tse pehile, o tse pehile, Thu lalina, tuneli wana, kanakotosne, kanakotosne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!